Hey friends, bienvenidos a las cosas del pepito, la sección El rincón del lector. Hoy os voy a presentar este maravilloso libro que leía recientemente y me parece una maravilla. La aventura comienza así. Eric Maria Bach es arrancado repentinamente de su sueño cuando suena el teléfono. Antes de despertar totalmente se oye a sí mismo decir con una sonrisa, ¡globos y serpentinas! El corazón le palpita por el súbito despertar. Eric no sabe lo que ha querido decir con sus palabras. No tiene ni idea de lo que trataba el sueño. Para no molestar a Simón, sale sigilosamente del dormitorio y cierra la puerta antes de contestar. Sí, soy Eric Maria Bach. Un comisario de la policía judicial de nombre Yona Lima le pregunta si está lo suficientemente despierto como para asimilar una información importante. Mientras escucha al comisario, sus pensamientos caen todavía en el oscuro espacio vacío posterior al sueño. Me han dicho que es usted muy bueno en el tratamiento de traumas agudos, dice Yona Lima. Sí, responde Eric con brevedad. Se toma un analgésico mientras escucha el relato. El comisario explica que necesita interrogar a un testigo. Un chico de 15 años ha presenciado un doble asesinato. El problema es que el muchacho ha sido gravemente herido. Su estado es inestable. Se encuentra inconsciente en estado de shock. Durante la noche se le ha trasladado de la sección de Neurología del Hospital de Houdines a la de Neurocirugía del Hospital Universitario Carolisca de Solma. ¿Quién es el médico responsable? Pregunta Eric. De esta forma tan trepidante comienza este maravilloso libro, El Inotista, escrito por Lars Keple. Un seudónimo bajo el cual escribe un matrimonio compuesto por Alessandra Coelho y Alessander Andoril. Es un thriller trepidante, muy bueno, en el cual el protagonista, un médico especialista en traumas y estados de shock, es llamado por un comisario de la policía judicial para resolver un crimen. Aquí, en este libro, el protagonista debe romper su promesa a no hipnotizar, pues él basaba sus estudios en tratamientos de grupo bajo hipnosis. Y se hizo la promesa de no volver a hipnotizar, como decía. También tiene que superar su adición a los analgésicos, así como enfrentarse a un matrimonio irremediablemente roto por un desliz que tuvo el tiempo atrás. Es un libro, como digo, que está muy bien. Los escritores crean una trama realmente buena. Yo los felicito. Es un libro que realmente me encantó. Yo, desde la primera página hasta la última, no pude dejar de leerlo. Y es un libro que os lo recomiendo fervientemente. A mí la verdad que me fascinó este libro. ¿Verdad, Leoncio? Pues sí. ¿Tú qué dices? A ver, es un gran libro. Has de reconocerlo, Leoncio. Que sí, que sí. Ya sé las noches que pasaste tú leyendo este libro. Si yo estaba contigo, él siempre me hace compañía cuando leo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Porque si no soy yo, ¿quién te va a acompañar? ¿Quién te va a dar de beber cuando tienes sed? Pues tú, Leoncio, tú. Muchas gracias, Leoncio. Pues bueno, friends. Espero que disfrutéis del libro tanto como he disfrutado yo. Si habéis leído el libro y os ha gustado, poned en la descripción que os ha parecido el libro. Si no os ha gustado, también lo ponéis. Y bueno, ¿qué falta ahora, Leoncio? Bueno, si os ha gustado esta sección, darle like. Y suscribirse a este canal. Y no os olvidéis de darle a la campanita si queréis recibir notificaciones de próximos vídeos. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo programa. Os espero.